Bienvenidos a la información amigo del canal Noticias de Última Hora. La noticia del día. Gazprom y Rusia estudian la posibilidad de cortar el suministro de gas a Europa para rediseñar las nuevas negociaciones y los pagos que se deben de hacer en rublos de los países que dependen del gas ruso. Con esta maniobra, Putin impone condiciones a sus compradores que ha catalogado como inamistosos. Y a ponerse un gas con nesdrujavenos. Nos предлагamos de agentes de estos países una y una y una y una rostraga. Para comprar el gas ruso, se los pagos no van a producirse, Vamos a considerar que esto no es una obligación de cumplir con los clientes. Con todas las consecuencias de nosotros, no nos da nada gratis y nosotros también no vamos a trabajar en la responsabilidad. Entonces los contracciones de actividad serán detenidos. Rusia informa de nuevo una tregua y apertura de nuevos corredores humanitarios en Mariupol. Siguen los ataques rusos en Nikolajiv. Lo que las tropas rusas están haciendo en Mariupol es un crimen contra la humanidad que está ocurriendo ante los ojos de todo el planeta en tiempo real. ¿Por qué es esto posible? ¿Por qué el mundo no puede detener este flujo de crímenes de guerra de Rusia? En las últimas horas, voceros de las negociaciones de Rusia y Ucrania dejaron entrever que Ucrania estaría dispuesta a no entrar en la OTAN con el fin de negociar la terminación de la invasión rusa en Ucrania. Aquí están las declaraciones del vocero. En los que durante todos los últimos años, Rusia aseguró que si estas obligaciones serán выполnidas, su grosor de crear en el territorio de Ucrania el NATO-Skoblazdarma será eliminado. Ucrania es que pide más armas y más sanciones a Rusia para obligar a Vladimir Putin a buscar la paz. La Federación de Rusia anunció que el enigmático Mi-24 será modernizado para una mayor efectividad en combate. Estados Unidos ha retirado sus buques del Mar Negro. Así lo anunció en las últimas horas el Pentágono. John Kirby desde Estados Unidos anuncia reagrupamiento de tropas rusas en Ucrania. Dice que Putin está mal asesorado sobre los avances y fracasos de las tropas rusas en Ucrania. De igual forma lo dijo el secretario de Estado, Antony Blanke. El primer ministro del Reino Unido anunció el envío de armas letales a Ucrania con el objetivo de ayudar a aumentar los equipos para su defensa. De seguir las sanciones, el dólar perdería su dominio mundial según la subdirectora del Fondo Monetario Internacional. Ocetia del Sur prepara referéndum para unirse a Rusia. ¿Qué opina AMLO de Vladimir Putin? Te veremos todos los detalles. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si tiene utilidad este contenido, los invitamos a que nos acompañe con la manita arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Recuerde suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Aquí está el desarrollo de las noticias. Continuamos con la mejor información. Mucha atención porque esta noticia del día tiene que ver con Gazprom. En las últimas horas, está estudiando la posibilidad de interrumpir el suministro del gas ruso a la Unión Europea. Según un artículo que está siendo publicado por el diario internacional Reuters, el gigante emergético ruso Gazprom está analizando opciones para detener el suministro de gas a los países que Vladimir Putin considera inamistosos y asimismo evaluar las posibles consecuencias, informó el jueves el diario ruso Comersan. Recuerden que el presidente Vladimir Putin había hecho un requerimiento a las naciones de la Unión Europea para que se pague el suministro del gas en rublos. Algunos están en desacuerdo, otros no entrarán en el juego de quedarse sin gas para sus países y lo harán en rublos. Por otro lado, el ministro de Economía de Alemania, por su parte, ha dicho que en las últimas horas habló con Rusia y que el contrato lo pagará en euros como estaba estipulado. Habrá que esperar cuáles son las decisiones que toma el Kremlin al respecto hoy 31. Lo cierto es que, según el diario Comersan, reseña que la empresa Gazprom está estudiando la posibilidad de interrumpir el suministro y las graves consecuencias que con esta decisión traería para la economía rusa, hasta que los países que quieran suministro lo paguen en rublos. Alemania activó la fase de alerta temprana de un plan de emergencia ante el temor de un eventual desabastecimiento. Quiero aprovechar también esta declaración de la alerta temprana con un llamamiento a los industriales y a los consumidores privados para que nos ayuden, para que ayuden a Alemania, para que ayuden a Ucrania ahorrando gas y energía en general. Pues esa es la condición que ha puesto Vladimir Putin a sus clientes. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos haciéndole seguimiento aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Así es, Raúl, pues el presidente Vladimir Putin reveló que ya firmó el decreto para que a partir del primero de abril los compradores de su gas tengan que pagar en rublos. Agregó que tendrán que abrir cuentas en Gazprom Bank y que si no se hace de esta manera, pues suspenderán los contratos. El Kremlin busca aplicar esta medida solo a los países que considera hostiles, es decir, aquellos que se han unido al boicot occidental en su contra como una forma de fortalecer su soberanía, dice el presidente Putin. Y también debemos apuntar que Putin ha dicho que se debe de preparar un nuevo sistema de pago a partir del 31 de marzo. Esto para hacer frente a Rusia con las sanciones que está recibiendo por parte de Occidente por la guerra que lleva a cabo en Ucrania. De facto, no habrá cambio para los receptores de gas ruso que paguen estos envíos. En cualquier caso, te están comprando rublos por la moneda estipulada en los contratos. Rusia sigue comprometida con todas las obligaciones establecidas en los contratos y acuerdos vigentes, tanto en términos de cantidad y precio, etc. Y como lo decimos, hoy es vital y crucial, porque se está preparando un informe, se estará dando a conocer por parte de Gazprom y por parte de los bancos rusos las posibles consecuencias y las opciones que hay para que los países puedan acceder al gas ruso haciendo los pagos en rublos. Y esta es una de las noticias del momento y una noticia en desarrollo. De otro lado, Rusia ha informado una tregua y apertura de corredor humanitario en Mariupol, según lo está reseñando Hispan TV, con el objetivo de evacuar a civiles y que pide a Ucrania crear las condiciones para tal fin. Mucha atención porque las fuerzas de Rusia declaran exclusivamente un alto al fuego con fines humanitarios. El 31 de marzo, desde las 10 horas de la mañana, dijo el jefe del Centro de Gestión de Defensa Nacional, el coronel general Mikhail Misintsev, además abordaron la decisión de Moscú de abrir este jueves un nuevo corredor humanitario entre la ciudad de Mariupol y Zaporozhye, con un punto intermedio en la ciudad de Berdyansk, todas situadas en el seroeste de Ucrania. Esto también hay que subrayar tiene como objetivo evacuar a los civiles ucranianos y ciudadanos extranjeros. Asimismo, se ha declarado la operación humanitaria que contaría con la participación de los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha señalado en las últimas horas que Rusia ha fracasado en su intento de subyugar a Ucrania con su ofensiva. Denuncia que han continuado los ataques aéreos por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. Kirby menciona que las tropas han comenzado a reposicionarse en algunas zonas de Ucrania. Kirby dice que ha habido movimientos de tropas rusas en Kajif y no cree en una retirada real de las fuerzas rusas en Ucrania. ¿Has habido algún movimiento de algunas unidades rusas fuera de Kajif en el último día o así? Sí, pensamos así. En pequeños números. Pero creemos que esto es una reposición, no una real desgracia. Esto dicen los diarios de Occidente que hay una tensión supuestamente entre Putin y su Ministerio de la Defensa y según el artículo de la NBC, dice que algunos asesores tienen miedo de decirle la verdad sobre los verdaderos resultados de los avances de la operación militar rusa en Ucrania. Los funcionarios norteamericanos creen que Putin ha recibido informes incompletos o excesivamente optimistas del estado actual de las tropas rusas creando una supuesta desconfianza entre los militares y Putin. Los funcionarios de la inteligencia norteamericana le dijeron al New York Times que muchos funcionarios omiten información verdadera sobre las verdaderas bajas del ejército ruso en Ucrania. De igual forma lo dijo el secretario de Estado, Antony Blanke. Más el presidente Putin confía plenamente en sus fuerzas del ejército, aún sabiendo que está mal asesorado según el artículo que está presentado por la NBC. Este es el momento en el que un misil ruso impacta el edificio de la administración de Nikolajib. Según el gobernador de la región y la mayoría de las personas habían alcanzado a salir de la edificación en el momento del impacto, pero se habla que hay varias decenas que han quedado bajo los escombros. Zelensky ha dado a conocer que tras estos ataques siete personas perdieron la vida. Tras los ataques rusos que siguen sin descanso, contradiciendo el cese del fuego prometido para los corredores humanitarios. Lo que las tropas rusas están haciendo en Mariupol es un crimen contra la humanidad que está ocurriendo ante los ojos de todo el planeta en tiempo real. ¿Por qué es esto posible? ¿Por qué el mundo no puede detener este flujo de crímenes de guerra de Rusia? Asimismo, Zelensky ha dicho que los edificios de Mariupol, cerca del 90%, han sido destruidos por los bombardeos de Rusia en las últimas horas. Y este es un asedio que no va a terminar, según ha dicho el presidente de Francia, tras su llamada telefónica que ha tenido con Putin. Zelensky ha dicho que esto es una total brutalidad lo que hacen las fuerzas rusas con su invasión en Ucrania y que esto no se ve desde la Segunda Guerra Mundial. Es un asedio de la Segunda Guerra Mundial. para nuevos disparos en Donbass. Y para eso vamos a prepararnos, no a nadie creemos en ninguna bonita construcción. Hay una verdadera situación en el campo de lucha y ahora es lo más importante. No tenemos nada. Senesky ha pedido a los daneses que intensifiquen las sanciones contra Rusia para obligarlos a buscar la paz. La Federación Rusia ha hecho últimos anuncios importantes en las últimas horas sobre llevar a cabo una modernización profunda del helicóptero Mi-24 para una mayor efectividad en el uso de combate, según se desprende de una publicación realizada por el diario Avia.pro. Se dice que los fabricantes de los aviones rusos están trabajando con lo relacionado para la modernización profunda de los helicópteros Mi-24. Según el objetivo de los helicópteros de combate, no solo se adaptarán a las realidades actuales del uso de combate, sino que también se van a convertir en helicópteros fundamentalmente nuevos de la familia Mi-24. Y esta información se conoce a partir de la patente correspondiente, según Avia.pro. Según el texto divulgado por los medios, el grupo de las invenciones reivindicadas se refiere a la tecnología aeronáutica, concretamente al diseño de un helicóptero equipado con diversos tipos de armamento, con un sistema de navegación y un sistema de puntería y computación, además de visión nocturna diseñado para resolver misiones de combate en cualquier momento del día, así como transportar varios cargamentos, transportar tropas heridos y su cobertura de fuego, indicó el texto. Se desconoce el motivo real de la modernización del helicóptero, aunque expertos llaman la atención que puede también tener lugar o razón el hecho de que este helicóptero estuvo luchando en Ucrania, aunque expertos llaman la atención que puede también tener lugar o razón el hecho de que este helicóptero estuvo luchando en Ucrania. Demostró su efectividad, pero tuvo deficiencia frente a algunas defensas demostradas por las fuerzas ucranianas. Desde los Estados Unidos han dado a conocer el retiro de los buques de guerra de la zona del Mar Negro, según el Ministerio de la Defensa del gobierno de Joe Biden. Esto debido a la situación actual que se vive entre rusos y ucranianos y al cierre del Bósforo por parte de Turquía. Estados Unidos retiró su marina del Mar Negro debido a los acontecimientos en Ucrania. Aún no hay decisiones sobre el momento de su regreso, dijo el Pentágono en las últimas horas. Los expertos atribuyen las acciones de la Marina de Estados Unidos. De pronto un pánico que comenzó con la presencia de buques de guerra en esta región definitivamente que estaría cargada con una serie de riesgos y advertencias por parte de Rusia. Poco antes del inicio de la operación militar rusa, dos buques de guerra españoles fueron enviados al Mar Negro. Sin embargo, se les ordenó estar en la parte norte del Mediterráneo, lo que también puede deberse a que la OTAN no se atrevió a escalar el conflicto debido a los riesgos de una escalada militar en la región, ya que Rusia advirtió a aquellos países que intervinieron en el conflicto que serían catalogados como objetivos militares, dando paso a un conflicto a escala mundial. En las últimas horas, voceros de las negociaciones de Rusia y Ucrania dejaron entrever que Ucrania estaría dispuesta a no entrar en la OTAN con el fin de negociar la terminación de la invasión rusa en Ucrania. Aquí están las declaraciones del vocero. El primer ministro de Gran Bretaña anunció la transferencia de un lote de armas letales a Ucrania. Según Avia Pro y basados en un artículo de el portal digital El Mundo de la República, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se enviarán armas letales al territorio de Ucrania, según Johnson. Todavía no están hablando de suministro de armas ofensivas, sin embargo, Johnson no especifica qué tipos de armas están hablando. El Reino Unido enviará armas defensivas adicionales más letales a Ucrania en los próximos días. Asimismo, el primer ministro le dijo al Parlamento británico que enviará armas peligrosas que garantizarían la confrontación más efectiva y daría a los ucranianos los medios para defender a sus ciudadanos y al territorio. Johnson también anunció un nuevo importante paquete de apoyo para la defensa de Ucrania en las reuniones de los líderes de la OTAN y el G7. El Reino Unido también enviará 6.000 nuevos sistemas de defensa a TGM y los Manpans y 25 millones de libras esterlinas para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asimismo, planea enviar el doble de asistencia letal defensiva brindada hasta la fecha con alrededor de 10 misiles. Y también aumentará las libras esterlinas prometidas anteriormente en ayuda humanitaria y económica e informa la edición El Mundo de la República. Especialistas llaman la atención que este suministro reciba menos publicidad y esto pues tendría la posibilidad de que sean tipos de armas mucho más peligrosas como lanzacohetes múltiples e incluso misiles antibuque que puedan ser transferidos a Ucrania. Mucha atención porque una región disidente del Cáucaso ha anunciado en las últimas horas planes para poder realizar un referéndum para unirse a la Federación Rusa. El líder de este país de Osetia del Sur, Anatoly Pipilov, ha pedido que se realicen consultas a la población. Solo un puñado de países, incluido Rusia y Siria, han reconocido al estado norte de Georgia desde que declaró su independencia en 2008. Moscú indicó por su parte que no existe ningún obstáculo legal para realizarlo, esto que consideran un dueño ancestral. Rusia y Georgia tuvieron un enfrentamiento de muy corta duración por Osetia del Sur en 2008. Mucha atención a este dato. Las sanciones de Rusia probablemente diluirán el dominio del dólar norteamericano, dice el Fondo Monetario Internacional. La medida restrictiva radical es impuesta por los países occidentales, según este artículo de TAS. Podrían contribuir al surgimiento de pequeños bloques monetarios basados en el comercio de ciertos grupos de estados, señaló la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinat. Según la funcionaria, las sanciones impuestas por los países occidentales contra Rusia podrían conducir a una especie de fragmentación del sistema financiero y también acabar con el dominio del dólar norteamericano. En él advirtió Gita Gopinat, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. La funcionaria considera que las medidas restrictivas impuestas por los países occidentales tras el lanzamiento de la operación especial en Rusia podrían contribuir al surgimiento de pequeños bloques monetarios basados en el comercio entre ciertos grupos y estados. Ya estamos viendo esto con algunos países renegociando la moneda en la que se paga el comercio, dijo Gopinat a The Financial Times el jueves. El dólar seguirá siendo la principal moneda incluso en este panorama, pero habrá fragmentación a un nivel más pequeño y ciertamente muy posible, señaló. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin anunció la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de ayuda de los jefes de la República del Donbass y también hizo hincapié en que Moscú no tenía planes de ocupar territorios ucranianos, sino que tenía como objetivo desmilitarizar y desnazificar el país. Tras este paso, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y varios otros países anunciaron sanciones contra las personas físicas y jurídicas de Rusia, según el diario TAS. Cerramos con esta información, amigos de Noticias de Última Hora. ¿Qué opina lo de Vladimir Putin? Esto fueron sus declaraciones en las últimas horas del presidente mexicano en una rueda de prensa en el país azteca. Esto declaró AMLO. Noticias de Última Hora